Ven, quiero que me beses, quiero que me ames, como si ya nunca me fueras a ver. Ven, quiero tu cariño, quiero amarte mucho, pues quizás ahora ya no vuelva más. Dame amor, hoy como nunca, con todas las fuerzas de tu corazón. Nuestro amor es como un hilo que en cualquier momento puede reventar. Ven, quiero que me beses, quiero que me hables, como si ya nunca, como si ya nunca me fueras a ver. Dame amor, hoy como nunca, con todas las fuerzas de tu corazón. Nuestro amor es como un hilo que en cualquier momento puede reventar. Ven, quiero tu cariño, quiero amarte mucho, Pues quizás ahora ya no vuelva más. Ven, quiero tu cariño, voy a matar nunca, con todas las fuerzas de tu corazón. Gracias.